Buenas a todos, yo soy García y hoy Apple ha presentado los nuevos iPads, tanto los Air como los Pro, y ha presentado 4 modelos de iPad. Dos iPad Pro nuevos, uno de 11 y otro de 13 pulgadas, como es costumbre, pero es que también han presentado dos iPad Air, uno de 11 y otro de 13 pulgadas, como se venía rumoreando desde hace mucho tiempo y ya dejé caer en el canal alguna que otra vez. Además, también se ha presentado el nuevo chip M4 y también el Apple Pencil Pro, del cual luego hablaremos porque trae unas cuantas novedades muy pero que muy interesantes. Por cierto, si veis esto un poco desordenado es porque sigo estando de mudanza y he sacado un ratito para hacer este vídeo porque creo que estos nuevos iPads eran lo que necesitaba presentar Apple desde hace bastante tiempo para volver a hacerlos interesantes para todo el mundo. Y es que los precios en las últimas generaciones se les habían ido un poco de las manos. Spoiler, la cosa ha mejorado un poco. Bueno, voy a empezar con las novedades de los iPad Air. La primera y más clara de todas es que por fin hay un iPad Air de 13 pulgadas, que esto es algo que yo, entre otras muchas personas, llevábamos pidiendo mucho tiempo porque, los iPad Pro cada vez iban añadiendo más y más cosas que no todos necesitamos y que encarecían mucho el precio, haciendo que lo que antes era una tablet que era no económica pero sí que accesible, haya acabado siendo un producto muy pero que muy caro. Y es que yo recuerdo que en su día, en 2017, cuando me compré mi iPad Pro de 13 pulgadas, me gasté 700 euros. Y ahora el modelo de 13 pulgadas básico parte de los 1.550 euros. O sea, es más del doble de caro. Y por funcionalidades que muchas personas no quieren. Pero esto ha mejorado mucho con estos nuevos iPad Air porque el de 11 pulgadas parte de los 699 euros, mientras que el de 13 pulgadas de los 949 euros. Y todo esto, además, habiendo aumentado el almacenamiento básico hasta los 128 gigas, que por fin es un almacenamiento razonable por estos precios. Porque antes el 64 gigas no era demasiado recomendable, a mi parecer. Ambos vienen con 8 gigas de RAM y ahora montan el chip M.2 de Apple, que es un procesador que básicamente es de lo mejorcito que hay ahora mismo, incluso aún teniendo un par de años. Pero no acaba aquí la cosa, y es que también han añadido compatibilidad con este nuevo Apple Pencil Pro del que hablaremos en un rato, y ahora también cuenta con la funcionalidad del hover, que básicamente es esto de que detecte el cursor desde un poco por encima de la pantalla. Bueno, básicamente algo que ya tenían todas las tabletas gráficas, pero que Apple añadió en la generación pasada. Sinceramente, estos nuevos iPad Air me parecen lo más interesante que ha sacado Apple en iPads en general desde hacía mucho pero que mucho tiempo, y que eran algo muy necesario para mucha gente y que vuelven a ser mucho más recomendables los iPads. Sinceramente, estos van a ser más que de sobra para el 99% de las personas. Vale, y ahora vamos con los iPads Pro que realmente son los que traen más novedades. La primera de todas es que han presentado el nuevo chip M4, y es que Apple, para darle un poco más de fuerza al evento, ha decidido presentar el nuevo chip con estos iPads. Solo han dado cifras de mejora respecto al M2 y no al M3, tal vez para engordar un poquito esas cifras, pero lo que sí que se han centrado mucho es que han mejorado bastante lo que es el consumo del chip, por lo que esto se debería de traducir en mucha mejor duración de batería en estos nuevos iPads. También han aumentado el almacenamiento básico hasta los 256 GB, que por el precio de estos iPads yo creo que es lo mínimo. Y yo creo que las dos mejoras que más se van a notar en el uso son el nuevo grosor de estos iPads, y es que en el de 13 pulgadas es de 5,1 milímetros y en el de 11 de 5,3 milímetros. Para que os hagáis una idea, la tablet más fina que he probado es la Tab S9 Ultra, y esta tiene 5,5 milímetros de grosor. Y ya se nota muy pero que muy fina. Así que bueno, esto ya lo veremos en la review. Sinceramente, a mí en la Tab S9 Ultra me gustó mucho que fuese tan fina, así que creo que es algo que se va a agradecer bastante en estos nuevos iPads. Y la otra mejora es en la pantalla, que tiene dos mejoras distintas en realidad. La primera y más evidente de todas es que es una pantalla OLED, pero al parecer no son paneles OLED normales, sino que son un panel OLED que tiene dos capas de panel, por lo que deben de tener un brillo máximo bastante alto, según anuncia Apple de 1000 nits en la pantalla completa y con picos de brillo de 1600 nits. Esto, para traducirlo a todo el mundo, básicamente es que es una pantalla muy pero que muy brillante. Esto yo creo que donde más utilidad se le va a encontrar es sobre todo al visualizar contenido y también para quien tenga que editar contenido HDR, que ahí sí que este panel con tanto brillo y OLED va a ser muy útil. Pero veis, esto es una de esas cosas que realmente no son necesarias y seguro que están careciendo un montón los iPads. Por eso esos iPads 6 nuevos, pues a mí me parece que son básicos. Porque como vais a ver, muchas de estas nuevas funciones son cosas que sí, están guapísimas, pero realmente casi nadie necesita. Y la otra mejora que me ha encantado ver es que ahora también ofrecen una pantalla mate texturizada, pero tiene un matiz importante y es que esta pantalla tan solo la podemos comprar en los modelos de 1 y 2 terabytes. O sea, van a ser bastante caras y por supuesto, si quieres esta pantalla nanotexturizada, vas a tener que pagar desde 150 a 200 euros más. Y antes de hablar del nuevo Apple Pencil Pro, vamos a entrar un poco más en detalle en este nuevo chip M4 y es que trae bastantes novedades. La primera de todas es que han anunciado que ahora tiene hardware dedicado para raytracing, lo cual va a venir muy bien para renderizado 3D y bueno, básicamente para eso y para videojuegos, claro. Y por otro lado, también trae Neural Engine, lo cual va a acelerar muchísimo tareas de inteligencia artificial, que esto no incluye únicamente las sillas generativas, sino también cosas como selección de personajes, borrado de fondos y bueno, todo ese tipo de cosas que aceleran mucho el flujo de trabajo, lo cual me parece que está genial. También ahora trae codificación y decodificación de AV1, que es un códec que se está utilizando muchísimo para streaming y bueno, pues básicamente es mucho más eficiente que el H.265 y que el H.264. Además, este chip está hecho en un proceso de 3 nanómetros, lo cual probablemente ayude mucho a reducir los consumos del mismo. Apple ha anunciado que es hasta 4 veces más potente que el chip M.2, que ya era un chip que era prácticamente imposible sacarle el máximo provecho en el iPad Pro, pero lo que me parece más interesante es que anuncian que este nuevo M.4 es igual de potente que el M.2 con la mitad de consumo, lo cual significa que vamos a poder hacer tareas muy exigentes sin drenar tanto la batería de la tablet. Este chip tiene hasta 10 núcleos, 4 de alto rendimiento y 6 de bajo rendimiento, pero esto tiene un asterisco y es que los modelos de 256 y 512 GB realmente solamente tienen 9 núcleos, 3 de alto rendimiento y 6 de bajo rendimiento, lo cual pues no me gusta mucho y me parece un poco tontería por parte de Apple este recorte tan absurdo, pero no creo que se note realmente en el uso. Pero eso, si quieres el modelo más potente, te vas a tener que ir por lo menos a por un terabyte de almacenamiento, que por cierto también tiene otra diferencia y es que los de 256 y 512 tan solo traen 8 GB de RAM, mientras que estos traen 16 GB de RAM. Esto yo creo que es algo que tan solo se va a notar en edición de vídeo y en trabajo 3D muy avanzado. Y algunos se pueden estar preguntando, pero ¿para qué un chip tan potente? Y bueno, yo sinceramente creo que cada vez tiene más sentido estos chips tan pero tan potentes en los iPad Pro y en los iPads en general, porque cada vez Apple está cuidando más el ecosistema y está trayendo muchísimas, pero que muchísimas más apps que pues básicamente no están en Android. Todavía no llega al punto donde están Mac o Windows, pero sí que tienen aplicaciones muy interesantes y sobre todo lo más interesante de todo es que están optimizadas para pantallas táctiles. Y es que por fin se ha anunciado ZBrush para iPad Pro, pero no solamente eso, también han anunciado nuevas versiones de Final Cut y de Logic Pro completamente optimizadas para pantallas táctiles. Lo cual es muy buena noticia porque va a permitir un uso mucho más profesional de este tipo de tablets. Y sinceramente creo que Google se debería de poner bastante las pilas con Android porque Apple con estos nuevos iPads demuestra que va a por todas. Y estos nuevos iPads Pro se quedan con los siguientes precios. El modelo de 11 pulgadas parte de los 1.200 euros, mientras que el de 13 por los 1.550 euros. Pero en caso de querer el modelo nano texturizado, va a partir de 2.060 euros el de 11 pulgadas y de 2.410 el de 13 pulgadas. Vamos, sale bastante caro. Una cosa que no he comentado de esta textura es que sí, seguramente mejore un poco la experiencia de dibujo, pero realmente Apple no ha hecho ningún hincapié en que sea una textura pensada para mejorar el dibujo, como puede ser por ejemplo la de la XP-Pen Magic Pad. Que seguramente la mejore un poco, pero esto no es solamente cosa de la pantalla, es un conjunto de la textura de la punta y también de la de la pantalla, por lo que puede que no mejore la experiencia de dibujo. Realmente en la presentación se ha hecho hincapié de que esta textura está pensada para trabajar en ambientes con mucha luz y con muchos reflejos. Y en ningún momento se ha dicho nada de que esté pensada para mejorar la experiencia de dibujo. Y algo que no puedo asegurar al 100% al no haber probado estos iPad Pro nuevos, pero que sí que estoy bastante seguro de ello tras haber probado muchas tablets con distintos lápices y distintos protectores de pantalla texturizado, es que el tipo de puntas como la de los Apple Pencil, que es ligeramente gomosa, son las puntas que menos se benefician de las pantallas texturizadas por la general, por lo que creo que gastarse ese extra de dinero en la textura, si estás pensando únicamente en dibujar con ella, no creo que sea lo mejor que puedas hacer. El iPad Pro de 11 pulgadas que he comprado yo y del cual voy a hacer review es el básico. Y ya veremos si puedo hacer del iPad Air también, que son muy caros y esto sale de mi bolsillo. Vale, y la cosa más interesante de esta presentación junto al iPad Air de 13 pulgadas ha sido el nuevo Apple Pencil Pro, el cual trae unas cuantas novedades muy pero que muy chulas. Una de ellas, y la que más me ha gustado escuchar, es el giroscopio integrado que trae. ¿Y esto básicamente qué es? Normalmente nosotros controlamos la inclinación de un pincel inclinando de cierta manera u otra el lápiz, ¿vale? Este giroscopio realmente no es nada nuevo porque es una tecnología que ya utilizaba Wacom hace tiempo, pero que no sé muy bien por qué desechó. Y básicamente es que nosotros podemos controlar la inclinación del pincel girando el lápiz. O sea, sería como si estuviésemos utilizando un rotulador y decidiésemos hacia qué lado queda la parte ancha del rotulador. Parece un detalle muy tonto, pero realmente es algo muy útil a la hora de dibujar, porque hay ciertos trazos en los que te es complicado conseguir la inclinación que quieres en el pincel únicamente con esta función de la inclinación que os comento. Mientras que con la función del giroscopio es mucho más sencillo conseguir esa inclinación en el pincel de manera constante. Esa es una, pero las otras dos funciones nuevas que tienen es que detecta la presión. Y no me refiero en la punta del lápiz, sino que al apretar el lápiz vamos a tener un nuevo gesto añadido al doble toque del sensor táctil que ya tenía el Apple Pencil. Esto, pues lo han anunciado como que va a desplegar algunos menús y que luego vamos a poder confirmar con el doble toque, por ejemplo. Lo cual me parece muy interesante porque básicamente nos permite tener dos botones, como en los lápices normales de trabajo. Lo cual está muy pero que muy bien. Y aquí viene el último punto y es que le han añadido un motor áptico, igual que en el último lápiz de la Surface Pro. Y esto no han anunciado como que vaya a simular la textura igual que hace en la Surface Pro, sino que nos va a confirmar cosas como el doble toque, que estemos pasando por un sitio importante en la interfaz o también al apretar el lápiz para confirmarnos que efectivamente lo hemos apretado. Me parece muy buen añadido porque aunque yo soy más de botones físicos, esto va a hacer que se iguale bastante. Porque mi problema con los botones táctiles es que normalmente no sabes del todo cuando los has pulsado y es muy fácil pulsarlos sin querer. Creo que es más sencillo poner botones físicos, pero oye, si este es el camino que quieren tomar, pues me parece perfecto también. Pero bueno, también es eso. Ese motor ya está ahí y ya tocará a los desarrolladores ver qué hacer con él. Por ejemplo, en la Surface Pro lo que han hecho ha sido en algunas aplicaciones simular ciertas texturas con este motor. Ah, y este Apple Pencil Pro sale por 150 euros, lo cual pues, bueno, es caro, pero bueno, es Apple y ya sabíamos por dónde iba a ir la cosa. Que a todo esto, Apple en la presentación ha dicho que es un lápiz revolucionario y que trae tecnologías revolucionarias que son nuevas y realmente ninguna de estas tecnologías es nueva. Lo que sí que es nuevo es ponerlas todas ellas en un único lápiz. Y leñe, vaya lápiz. Y la mejor noticia de todas es que en vez de guardarse este Apple Pencil Pro para los nuevos iPads Pro también se lo han puesto a los iPads Air, por lo que no vas a tener que comprarte el iPad Pro para poder disfrutar de todas estas nuevas tecnologías. Y por esto digo que realmente esta era la presentación de iPads que se llevaba necesitando desde hace ya bastantes años. Porque los precios de los iPads Pro, como ya habéis visto, son altísimos. Creo que están justificados, la verdad. Porque al final son herramientas que van a ser para un uso muy profesional. Y cada vez Apple lo está dejando más claro. Estos iPads Pro no tienen el apellido de Pro, porque sí. Lo que no tenía ningún sentido era que no hubiese un iPad grande para una persona que no necesitase todo lo demás. Porque esto os lo digo desde ya. Si lo que vais a hacer es dibujar con ellos, estoy prácticamente convencido de que el iPad 8 es la mejor opción que haya ahora mismo. Y sinceramente, para mí, probablemente sea la mejor opción calidad-precio que hay en tablets en general. Y creo que la gente de Apple ya sabía que si les estaban yendo los precios un poco de las manos, porque esto es muy raro, pero han bajado el precio del iPad básico, que el cual era demasiado caro para lo que ofrecía, sinceramente. Pero por el nuevo precio, creo que aunque no es demasiado competitivo aún, sí que está mucho mejor. Y que para las personas que tengan un presupuesto de unos 500€, se vuelve una opción muy interesante. Sigo creyendo que en ese rango de precios hay tablets más interesantes como la OnePlus Plus Pad o la XPP Magic Pad, pero si lo que quieres es sí o sí una tablet en la que puedas usar Procreate, pues básicamente un iPad básico. Y sinceramente, con esta bajada de precio, ahora sí, me parece una opción bastante más recomendable. Y bueno, hasta aquí las novedades de estos nuevos iPads. Sinceramente, a mí esta presentación me ha encantado y creo, voy a querer ya lo he dicho 50 veces, pero creo que era lo que necesitaban los iPads desde hace mucho, pero que mucho tiempo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like, decírmelo en los comentarios, suscribirte y todas esas cosas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.